Y en la primera reunión con el Magisterio Federal y ante miembros de la Sección 36 del Sindicato Nacional y Trabajadores de la Educación CENTE, el Presidente Municipal de Anticipal de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, reiteró que uno de sus principales compromisos es trabajar con los maestros para educar a las niñas y niños en un ambiente de igualdad. Acompañado del Director de Educación, Freddy Hernández Bárcenas, agregó que las desigualdades son visibles desde la niñez y conminó a las y los docentes a fomentar la equidad de género en las pequeñas generaciones. Pedro Rodríguez Villegas pidió a las y los maestros de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior tener contacto con los padres para complementar una mejor educación de los estudiantes que contemple un pleno respeto a las personas. Ante las peticiones de las necesidades que se observan en los planteles que existen en Anticipal de Zaragoza, el alcalde ofreció implementar mesas de trabajo para resolver diferentes temas, agregando que en el siguiente semestre se van a implementar las becas para estudiantes y que se planea entregar computadoras en los planteles para un mejor desarrollo de las y los estudiantes. Por su parte, Rigoberto Vargas Cervantes, secretario general de la sección 36 y diputado local, reconoció el esfuerzo del presidente municipal y dijo que Atizapán en Zaragoza cuenta con un amigo para trabajar a favor de la educación. A la reunión también asistieron Omar Pereira Pérez, representante del secretario general del CENTE Nacional Alfonso Cepeda, así como jefes de sector, supervisores, jefes de enseñanza, directores de secundaria y directores de educación media superior, superior, primaria y secundaria, además de representantes sindicales.